El dictador, el que detentó el mayor poder en la historia de los gobiernos de fuerza, los gobiernos totalitarios, dictatoriales de América Latina. Este hombre fue un salvador del Paraguay, un salvador de la integridad territorial y de la soberanía nacional del Paraguay, en momentos en que la América toda estaba atronada por las cabalgatas de muerte y de destrucción de las guerras intestinas. El pueblo no tenía hambre, el pueblo era alegre. En Asunción solamente había cien bandas de música que atronaban los aires todo el tiempo. Y había las fiestas populares y las fiestas patronales, y las fiestas de conmemoración de esta especie de santoral de la dictadura que tenía un solo santo, el mismo Gaspar. Yo escribí una narración que no es de ninguna manera... Gracias. 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 Gracias.